Exactamente. El resultado de todo esto, en realidad, después de un fin de semana muy complicado, es que justamente ya se está normalizando la situación. Se diría, en realidad, que nos confirmaron que ya están llegando los primeros camiones que traen justamente el combustible a nuestra localidad, pero se estima que recién para el fin de semana se va a normalizar completamente el servicio. Ese es el dato, en realidad. Si bien sí, ya las principales empresas están teniendo su combustible, todavía se está como normalizando de a poquito. De hecho, el dato es que, por ejemplo, YPF, que era la marca que tenía combustible durante el fin de semana, en esta oportunidad recién hoy se quedó sin combustible, así que estaban esperando la llegada del camión, según nos pudieron informar fuentes oficiales. Así que un poco va de eso, ¿no? Y lo importante también es que, como vos decías, se habla de un montón de cosas, y de hecho algunos medios hablan de algunos números porcentuales de posibilidad de aumento del valor del combustible. De hecho, se llegó a hablar de hasta un 35%, según estuve viendo en algunos medios nacionales, lo cual, desde Corrientes, al menos lo descartan y insisten en que si hay una posibilidad de aumento sería gradual y que, en principio, no se sabe nada al respecto, no hay novedades. Así que ese es el dato también a sumarte. Estoy muy charlando con Carlos Ghosn, que es el presidente de la Námara de Estaciones de Servicios, así que, si te parece, lo podemos escuchar, María. Dale, lo escuchamos. Carlos, contanos un poquitito cuál es la situación hoy en día con el tema combustibles. La situación pasa por un abastecimiento que de a poco se va normalizando. Camiones que empezaron a llegar ayer a la ciudad y a los distintos puntos de la provincia con combustible, con estaciones de servicio, con stock totalmente quebrado. De a poco se están reabasteciendo y es un proceso que va a durar unos días hasta que se pueda normalizar. En cuanto a precios, leía que por ahí se hablaba de una suba en todo el país del 35%. ¿Qué situación tenés vos desde este lado? No, nosotros no tenemos información de que vaya a haber un aumento y menos de ese porcentual. Particularmente no creo que se dé en ese aumento tan importante. O sea, no condice con la realidad económica de hoy del país, más allá de que es el atraso que tiene el combustible. Sostengo que de darse un aumento va a ser gradual y tampoco puedo precisar a partir de cuándo. De hecho, justamente el Ministerio de Economía habló de algunas sanciones y ese tipo de cuestiones. ¿Qué opinión tenés frente a ese tema? No, hay una mesa de concertación entre las compañías petroleras y el gobierno donde se discute este tema de precios, de importación de productos, refinación de crudo. El sector de las estaciones de servicios no integra esa mesa, con lo cual yo no puedo precisar a qué se refiere el Ministro o cuáles son las ventajas impositivas o qué tipo de mecanismos recíprocos existen entre petroleras y el gobierno. Así que no puedo hablar del tema. Y preguntarte también por el ánimo de la gente, este fin de semana fue muy difícil en Corrientes. ¿Cómo lo evaluás vos? ¿Desarrollaron algunos conflictos por ahí en las estaciones? Sí, sí, fue un fin de semana difícil. Pero sobre todo estar en la piel de los chicos, en los expertos de playa, tener que bancarse algunos clientes ofuscados porque se les otorgaba algún cupo de carga o porque no había combustible o algún otro que decía, saquen la nasta que tienen guardada. O sea, pasó de todo. No es la primera vez que sucede, uno ya está acostumbrado, pero cuando ocurren este tipo de situaciones hay que estar precavido para poder sobrellevar la situación. Y bueno, gracias a Dios lo hemos hecho bien. Por último, recordanos entonces, ¿se estaría normalizando todo durante la semana? Esa es la idea. Es un proceso que va a durar unos días, pero bueno, esperemos que para el fin de semana estemos mucho mejor que lo que fue este fin de semana que pasó, que fue crítico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, ahí escuchamos a Carlos Gol, titular de la Cámara de Combustibles, que el testimonio que podía estar recogiendo Belén. Muy interesante la parte que no vemos, ¿no?, del trabajador que tiene que sufrir por ahí cierto incordio, la molestia de la gente, se traduce en ellos. Sí, exactamente. Justamente por ahí charlando, ¿no?, con la gente, con remiseros y ese tipo de cosas que estaban ahí, me decían, la verdad es que en principio hay como dos posturas. Por un lado la gente que tiene mucha incertidumbre y eso es lo que genera, ¿no?, eso de las largas filas. Creo que la mirada principal es eso, la incertidumbre y el, bueno, ir corriendo antes de que suban, porque de hecho se hablaba de que aumente hasta 800 pesos durante estos días. Y por el otro lado los remiseros que me decían justamente nosotros tenemos que seguir trabajando y nos conviene seguir trabajando y no quedarnos durante cuatro horas esperando por el combustible. Así que había como un escenario bastante complejo en ese sentido, es entender también de que, como bien decías, no es solamente el lado de la gente que está esperando, sino también los trabajadores que están ahí, ¿no?, poniéndole el cuerpo un poco a la situación y que es normal que de alguna manera se genere esta incertidumbre, lo vimos después de las elecciones también, antes, perdón, de las elecciones, con los supermercados y ese tipo de cosas. Así que, bueno, es el escenario que nos toca atravesar lamentablemente, lo bueno es que ya se está acomodando todo en ese sentido. Sí, bien, la verdad es que acá en Corrientes incluso, si bien lo comentaba Carlos, fue tenso, no fue nada comparado por ahí con otras ciudades más grandes. Total, total, total. Sí, sí, sí. De hecho creo que a nosotros se nos sumó bastante el escenario de la lluvia y ese tipo de cosas que creo que podría haber reducido un poco este interés por la gente de tener que ir a esperar, ¿no?, porque lo mismo teníamos lluvia y esas cosas, así que bueno. Pero bueno, lo bueno es que la situación ya está resuelta, ya el combustible ya está llegando a los diferentes puntos en Corrientes, así que la gente que asista a los lugares se va a encontrar con un buen escenario. De hecho, esta grabación la hicimos justamente en la estación de servicio de Diezma y, ya te digo bien qué dirección, pero es una zona céntrica, podríamos decir, cercana al anfiteatro Cocomarola y justamente es importante esto, ¿no?, de que los grandes puntos ya están saldados, perdón, Avenida Sarmiento y Diezma, esa es la ubicación concreta, así que en esos espacios hay combustible. El único faltante que estaba teniendo hoy por la mañana era YPF, pero me decían que ya para el mediodía estaría resuelto todo el tema. Perfecto, Belén. ¿Filas llegaste a ver? Si bien, bueno, sabíamos que no había llegado a la gente a cargar o no. No, 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 no había filas. De hecho, justamente eran más que nada motos. Las motos eran las que estaban, de hecho, en los dos lugares que te mencionaba, había bastantes motos intentando cargar, pero avanzaba bastante rápido, digamos, filas de, no sé, siete personas, ponele, ¿no? No eran por ahí esas kilométricas que se ven en Buenos Aires o quizá. Sí, 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 el fin de semana, el domingo, de hecho, veíamos por ahí las filas, sobre todo en la zona frente a la municipalidad, la YPF que ahí está ubicada, y esa fila llegaba a tener casi dos cuadras, por ejemplo, el domingo a la noche, bueno, y ahora ya no, se está manejando todo como con mucha tranquilidad en ese sentido. Bien, perfecto, Belén. Igual nosotras caminamos. Nosotras caminamos o bicicleteamos. Exactamente. Nasta mi pierna. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio y aprovechar esto. Bueno, gracias, Belén, excelente trabajo, seguramente la mañana.